¡Sea la partida! Con la velocidad que le mueve en flash, el DT de cable y toma la punta de la muñeca, pero ya la cucha empareja y pasa la Barbie en el segundo lugar, tercera la muñeca, cuarto rayo en el quinto lugar, Kipe Cruz, último el notario faltan para la meta 150, la favorita la cucha trae tres cuerdos de ventaja en el segundo lugar, la Barbie faltan 50 para la meta la cucha firme adelante, primera la cucha la Barbie rayo con la muñeca Kipe Cruz, el notario, así llegaron